Dos fuertes explosiones en el volcán Tunguragua volvieron a poner en alerta a los técnicos del Instituto Geofísico y causaron pánico entre los habitantes de las zonas aledañas. Se formó un hongo que alcanzó más de 5 kilómetros de altura y se reportó la salida de material incandescente. También hubo caída de cenizas en varias poblaciones.